... Cóndores no entierran todos los días... ...pues considero que Cóndores no entierran todos los días... ...es una obra de arte de la literatura colombiana. De ese viernes 9 de abril... ...Tuluá no quiso grabarse ningún acto de depravación... ...ni las caras de quienes encabezaban la turba. La nueva edición de Cóndores no entierran todos los días 50 años... ...pues es una edición muy especial... ...porque es hecha directamente por Gustavo. Cóndores nos muestra la situación de violencia... ...en un momento de la historia política de Colombia. No hubo una sola voz protestando por las masacres... ...no hubo una sola voz. ¿Cómo es que se construye un hombre... ...que cree que cumple labores mesiánicas... ...que se concibe a sí mismo como un redentor... ...y que sin embargo está en condiciones... ...de cometer todos los crímenes? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.